Silvio Brito y el Pange Maestre Ay mi vida, se me está acabando, ay mi vida, me has abandonado Ay mi vida, se me está acabando, ay mi vida, me has abandonado Ay mi vida, no sabes cuánto tiempo tengo de no comer ni dormir sin ser quien soy Y yo no te voy a rogar, aunque me mate el dolor, es que ya yo no puedo ver la luna o el sol Dime si no vas a volver, porque yo te voy, y tendré que marcharme de aquí Me toca perder otra vez, luchar para hacerte feliz Y adiós, adiós a tus labios de miel Y tú te vas, de mirada sin más Yo sin saber dónde estás Estás sufriendo por mí Y yo sufriendo por ti Ay mi vida, se me está acabando, ay mi vida, me has abandonado Ay mi vida, se me está acabando, ay mi vida, me has abandonado Música 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 Bueno aquí todo el mundo nació hoy Música Aquí sí cumpleaños Y de feliz cumpleaños Para Javier David Javier David, Javier David que es Música Bueno para Javier David El contador de moda Música 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 Yo sé que te han herido mucho por comentarios que tú escuchas de ti Y que no soy fiel a tu amor y eso te pone a morir Yo sé que envidia en nuestra unión por linda y verás Pero no importa corazón, regresas nomás Y prometo que no escucharás a nada que te haga sufrir Por Dios que se puede cambiar de hacer y hacer de un diamante rubí Y tú me vas de mi lado sin más Yo sin saber dónde estás, tal vez sufriendo por mí Y yo sufriendo por ti Y ay mi vida, se me está acabando Ay mi vida, me has abandonado Ay mi vida, se me está acabando Ay mi vida, se me está abandonado Ay mi vida, se me está acabando Ay mi vida, me has abandonado Los éxitos de Silvio Brito y el pangue maestre Compadre Iván por Latina Bar ¡Gracias!